Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en el primer depósito con el link de la descripción. ¡FIRE FOOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. El día de hoy traemos reto, lo habréis reído en el título, pero lo mejor de todo es que depende del mapa que toque, vamos a hacer un reto u otro. En caso de que toque tren, vamos a jugar sin chaleco ni casco toda la partida. Vamos a poder comprar lo que queramos, utilidades, armas, pero esto da una desventaja de la leche. Las piñas te revientan, los tiros en la cabeza te matan siempre, sea de lo que sea, los tiros en el pecho te van a destrozar también. Y en caso de que toque el mapa de nuque, vamos a poder comprar chaleco y casco, pero no vamos a poder comprar ningún arma que no sea una escopeta, obviamente, pipas y utilidades también. Bien, el reto, vengo con Calabu, partidos controlados, ¿qué tal? ¿Estamos, lutes? ¡Pasa máquina! ¡Aquí estamos! Susto, no os voy a mentir, esta creo que es la segunda partida que hemos estampado, o sea, vamos a jugar la tercera. Probablemente nos bajen si la palmemos, pero creo que a Calabu y a Milla creo que nos da un poquito igual, ¿no? El Ragnu. Bastante igual, sin chaleco. Así que bien, el de sin chaleco se lo vi a Black o a Stax, lo digo porque sé que hay gente que lo habrá visto seguro, entonces sí, viene la llegada de ellos y que lo hemos probado en el mapa de Inferno, es un mapa muy cercano y te destrozan, o sea, se nota una locura. Así que de hecho, estornanos dos cosas importantes. Descripción, tenéis la intro de Skin Club y en el último video de Skin Club tenéis un sorteo, aún no estáis a tiempo de participar y los directos de Facebook, también los tenéis por ahí. ¡Risas! ¡Chavales! Comienza la partida, mapita de tren. Vaya, vaya, pero el Fire lo he metido al pavo, ¿eh? ¡Sin chaleco, butes! A ver qué es lo que pasa. Ni he calentado, o sea, sin chaleco quiere decir que... ¿Qué te compras? ¿Pedos? ¿Piño y Flash, no? Humo y Flash. Bueno, vale. Por si acaso hay que plantar. Este mapa es CT, no hay que rayarse por el principio. Y hay que ir del tirón. ¡Ah, espérate, soy gilipollas! ¿Qué es? ¿En qué Black? Ya no. Ya, vale, vale. Estaba pensando, no sé por qué, como solo escopetas. Uno arriba de tren verde. Se ha tirado. Y uno en punto. Conector, conector. Vale, pues podemos ir a por el de conector si quieres, ¿eh? Sí, vamos a por él. Poder. Puedes plantar. ¡Ay! Te tenía que haber hecho caso. Pensaba que no ibas a estar... Te da tiempo de sobra, ¿eh? A ver, 2300. Cuidado a la Galil, ¿eh? Yo he cogido a Galileo. Venga. Vale, es que una Scout nos mata. O sea, imagínate que ellos hacen el Challenge Scout. Por ejemplo. Pues nada, estamos muy jodidos. Bueno, sería Scout contra... O que tiran ahora una piña aquí. Uy, está puseando. Bueno. En punto, 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 punto. Reventado, reventado, reventado. ¡Qué tío! La mira. ¡Madre mía! ¿Cómo se nota el chaleco cuando te meten? Bueno, 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 bueno. Escúchame, la mira cuenca, ¿eh? Matizar. En caso de que uno de los dos compremos chaleco, lo hemos hablado antes, no podremos utilizar ningún arma. Solamente pipa. Obviamente una de serie. ¿Qué mierdas de esas? Me voy a meter yo bomberos, ¿vale? ¿Vale? Eh, si aguantas, yo creo que me va a acabar pasando uno. Me han mirado a pájaros. Está en rojo, está en rojo. Cerja de tía en eléctrico. Yo me he colado, ¿eh? Yo y yo. Ah, tengo un Scout aquí. Aguanta, aguanta. ¿Dónde está el Scout? Está reventado. Joder, ¿por qué aguanta? Aguanta vivo. Le pillaba la espalda al tía. Vale, el último boost está... Pues no lo sé, pero vamos. Le he metido tres balas de Galil. Uy, es piña. Piña eléctrico, yo creo que es Gigi. Bueno. Hijo de la gran... ¿Cómo quedó sin uno? ¿No le ha dado ningún tiro de los de lejos? Chavales, hay que matizar que estamos en Global Elite, el máximo rango. La peña contra la que jugamos obviamente no son malos. O sea, que el reto... Cuidado. Voy a piquear rápido, tío. Llevo acá. Puede ser que... ¡Dios! Piñolo. Oye, por Dios. Qué robos. Está en señal. ¡Ay! Estoy jodido, Buzz. Yo creo que saben que no llevamos chaleco. Hay que directo, a mí. A pesar de que podría pensar que está en cualquier lado. Va a estar muy jodido. Que lo voy a defender, sí que es verdad. Que tienes ahí... La ventaja posicional. Poquito, pero... ¡Ay, qué lagazo de la verna, niño! ¡70, niño! ¡Otro arriba! ¡Trenes! ¡Está un tiro buz! ¡Como no ha muerto! ¡Vale, buena! ¡Bien, coño! ¡Decisión! ¡Buena! ¿No a bombero, uno main? Eh, sí. Voy a bombero main. A ver, vamos 3-2 y defendiendo se pueden hacer cosas, o sea que... ¡Hostia! ¡VP al fondo, tío! En pájaros. Lo intento, ¿eh? Pues el AWP al fondo. Creo que lo has visto. Estaba ahí, ahí, ahí. Lo has visto, ¿eh? ¿Me habrá visto a mí? Yo creo que sí. Creo que lo estoy haciendo... ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lástima! Me tenía que haber pirado e ir por el otro lado. ¡Penúltima ronda, butes! Hay que meter una más, ¿eh? Para ir guay. ¡Ay, que se me queda pocho! ¡Muerto! Vale, pájaros, al fondo. Al fondo, al fondo, ahí. Otra vez, misma jugada. Arriba. Lleva AWP, ya tú sabes. Buenísima. Tomada otra vez, menos mal. ¡Ah, te ha dado! Sí. Sigue, le he tirado, pedos. Pedos, los que se tira tu tía a la coja. Cerdo. No, los que me tiro yo. También, es verdad. Allí tienes uno. Y otro subido en el tren más cercano a ti. El de la derecha, creo que es el verde. Me matan. Tres, dos, uno. Eso ya no te han visto, ¿ves? Cinco, tres está bien, ¿eh? Pero si metes esta ya, butes... Sería histórico. Dieciséis segundos es el último. O sea, hola, butes. Sí. Qué mala suerte. Bueno, cinco, tres. Es que ha sido mega random, tío. Ese fuego. Voy a coger Deagle. Hostia. Pues yo no. Mala piña, bro. La piña es perfecta. Le he dado un tiro a otro bombero, creo. Uno azul. Venga ya, hombre. Helsinki. ¡Venga! 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 Ya plantarás, puto. A que te plantan la cara con dos cojones. ¡Puto! Es un protiputo. ¿Qué? 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 Escúchame. Que directo, ¿no? Que la ronda ha sido nuestra, por coña. Sí, sí, coño. Que ha ido directo. O sea, no lo entiendo. ¡Ay, qué lagazo! Bomberos uno, ¿eh? ¿Qué? Y me mete la... ¡Puta mocha! Sí, de esa manera, tío. ¿Cómo? A mí no me gusta. Sí, sí, desde el mismo lado. Desde... Míralo. ¿Pero si no me ha visto? Várate al prefire, ¿qué te va a hacer? Toma, por gilipollas. Pa' que vuelvas. Buenísimo, puta. Buenísimo. Buena, calabuz. Buena. Tía, está complicado, ¿eh? Súper reñido esto, tío. Pero en realidad, mola. O sea, le da... Joder, tú sabes que en igualdad de tiros en frente, como te meta la primera, ¿vale? No le metes ni una. Eh, ha pasado uno, ha pasado uno eléctrico. Los dos entre trenes, tío. Joder, qué suerte de timing. Gracias. Eh, problemas, ¿eh? Me pillo scout. Yo les tiraría un molo a main, si nos da tiempo. Venga, ve corriendo, ¿eh? Debería llevar tiro uno. ¿Dónde? Lleva tiro. En main. Pillo bomberos. Ha pasado eléctrico. ¿El de bomberos o el de main? Sí, dos ahí. El otro, el otro también. Eh, ha cruzado a la derecha. Ah, no le he pegado. ¡Vamos! Joder, que la voz, macho. Te estás sacando las importantes, ¿eh? Vale, granadas, piñas, pipa... Pero ahora sí te da tiempo a tirar tú el fuego, ¿eh? Vale. Otro, otro ahí, creo. Sí, otro derecha. Pues le va una piña. Bien fresca. Que se pire si quiere. Reventado. En el azul. Vale. Buenísima. Qué hostia, ¿no? Qué hostia, ¿no? Bueno, a través ha sido cristalera. Estaba arriba. Vale, buena. 7-6, Dios mío. La pared está siendo preciosa. O sea, yo no me quejo de nada. Pase lo que pase. Quiero ganar. Está siendo muy complicado. 13-09 va el primero de ellos, ¿eh? El que las pega. Me huele un pajarito. O sea, ahora que venga uno, aunque sea. Pero bueno. Uno ya. Uno ya me... Está derecha, está derecha otra vez. Va, va, hijo. Está el otro ahí también. No, lo tengo enfrente. Me mata. A ver, antes de que me mate. Piña por ahí. Flash por ahí. Voy a 5 de vida. ¡Vamos! ¡Ya no la salvamos, Butes! Este fucking sueño, o sea... ¡Vamos! ¡Dios! A ver, esto ya no es una derrota. Empezando por ahí, ya sí la probabilidad de que sea victoria mola. Y porque no cambian la estrategia, que van todo el rato main bomberos. Pican pajaritos. Sí, sí, voy a ir... Bueno, no voy a picar, voy a tirar humo. A ver si ralentizar un poco. ¡Oh, my God! ¡Uf! ¡Ya! Me hicieron un escautazo. Bueno, 66 en 2. La tercera bala, aún con el recoil perfecto, con su tiro en el pecho, apunta. Tiene que cruzar a alguien. Siguen viniendo main. A veces le sale bien, otras man. ¡Hijo puta! Bombero y main. Bueno, es tu momento. Momento de brillar. ¡Lol! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Y yo la piña. Cuando me he visto, no he visto ni la vida. He visto que estaba roja y digo, madre mía, suelo. ¡Vamos! Hola, chavales. Espero que os haya molado lo que os digo. O sea, pensar que el global ha quedado mal. El supremo estaba fucking flying. Ese pavo podría estar en global del tirón. Espero que os haya molado un montón. Si veo que es muy apoyado, las partidas de los contratos van a seguir estando con todo. Porque me encanta jugarlas. Pero cada X días se vendrá una partida de reto. Queremos cambiando. Así que si tenéis alguna idea de retos que nos queráis mandar, ponedmelo en los comentarios. Y si cojo alguna de vuestras ideas, saldréis en el vídeo. ¿Vale? Mil besos, Bute. Gracias por haber estado partida. Hace que te has salgado, ¿eh? Que te has salido tres, cuatro rondas tú solito. Bueno, bueno. Tampoco será para todo. Bueno, chavales. Nos vemos. Adiós. Vale, hasta huevos. Adiós.